El exdirector de Indelma, Cristian Juliado, destacó el empeño de su padre por la celebración del Día del Futbolista Barranqueño. La verdad yo me siento muy orgulloso, yo creo que las herencias que los padres le dejan a uno, para mí la mejor, porque no me voy a dejar plata, porque nosotros no tenemos plata, somos una familia humilde, pero para mí la mejor herencia es esta, es el amor al deporte, es el luchar, sacrificarnos como familia para retribuirle a Dios a la vida, al fútbol, lo que ha hecho por nosotros, al deporte. Juliado extendió la invitación a la comunidad a que exista este encuentro deportivo. Pero es la novena versión de esta bonita fiesta que le hacemos a los futbolistas de nuestra ciudad, quisiera hacerla con mi padre en todas las disciplinas deportivas que pudiéramos, pero esto lo hacemos con las uñas, aquí no hay contrato, aquí no hay nada, es un gran apoyo de la alcaldía que nos brinda un apoyo importante, el Inderba, grandes empresarios, amigos que nos ayudan para que los equipos puedan tener su uniforme, puedan tener su hidratación, un Sancocho, eso es lo que les brindamos aquí a ellos, entonces muy agradecidos con la gente que nos ayudó, a los futbolistas, hoy una bonita oportunidad, le vamos a celebrar algo que tenía que haber hecho hace rato, pero bueno, no se hizo, esta es la bonita oportunidad que están en vida, nuestros dos amigos, Edgar Zapata, Sergio Herrera, jugadores de Selección Colombia, campeones de la Liga Profesional del Fútbol Colombiano. Esta es la versión número 9 del Día del Futbolista Barranqueño en la cancha de fútbol del Barrio La Floresta.